Un hombre que fue detenido por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas y estaba a la espera de que se le conociera medida de coerción, falleció luego de ser golpeado por compañeros de celda en la cárcel de la Quinta Compañía de la Policía Nacional en Monteplata. La Fiscalía está investigando las circunstancias en que se produjo este homicidio de José Luis Carmona, alias Colita, de 27 años de edad y quien fuera apresado el pasado 5 de noviembre. El hombre se reportó fue encontrado muerto en uno de los baños de la cárcel donde, según las investigaciones preliminares, había sido llevado en horas de la madrugada por varios compañeros de la celda que lo golpearon alegadamente porque no los dejaba dormir. En el transcurso de las indagatorias, para esclarecer el caso, el fiscal José del Carmen García Hernández ha investigado a los otros compañeros de celda a quienes han señalado como los responsables del hecho y son los nombrados Salvador Enríquez Bautista Calzado, Carlos Manuel Núñez Solano, alias Chío y Francisco Alberto Mercedes, alias Christopher. Son las personas que ustedes están viendo en pantalla. Sobre los hechos, los entrevistados indicaron alrededor de las 2 de la madrugada este miércoles, el oxiso se encontraba haciendo bulla y le pasaba por encima a los demás internos. Esto generó que entonces los demás reos reaccionaran incómodos y lo golpearan, además de estrellarlo contra la pared y llevarlo luego al área del baño donde fue encontrado muerto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!